A lot of records Yo Criter Records Yo Yo Oh Bighead on the rim Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang La corta la guardo en el MC Te la congo en la cara como Scarface Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Yo nunca le bajo puta de no hay break Y con la cata se morfee Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang La corta la guardo en el MC Te la congo en la cara como Scarface Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Gucci Gang, Gucci Gang Yo nunca le bajo puta de no hay break Y con la cata se morfee Serpientes de cacabeles Cabrones y niveles Gucci, Gucci, tú me has visto en la tele Ya no son setas, son L Con este feeling y a bandos Me tiran todos los bandos Y llegan puta chingando Ya me siento en band bros Yeah Están pa' los tiempos en la tarde los dickies Tu jeba llamas pa' creepy Bella que me pide un whisky Yeah El sushi se come con palo sufrín A la cama le agotemos el sprint No se chotan, no me tiran screenshot Casuleando en el tapón Gucci Gang y a veces le putón Ando en la Mercedes por si quieres punk Siempre flow wiki con el bastón Dime el holly pump Yeah La cartera con la vipa La UCI que bota el chipa Brrrr Ya se fue de la lista Guchigan, Guchigan, Guchigan Guchigan, 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 Guchigan Tengo una nota cabrona Dios proteja mi neurona Chingando por Barcelona Blanquita pero culona El bicho me lo lesiona Guchigan, Guchigan, Guchigan Guchigan, 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 Guchigan La corta la guardo en el MC Te la pongo en la cara como Scarface Goochigan, Guchigan, 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 Guchigan Y yo nunca le bajo por ustedes no hay break Y con la cata se morfea Dame de llena a Milano Botella de champaña en mi mano A veces te perdiendo ganas Si yo estoy ahí tú estás en segundo plano No juego fútbol Pero llego a Madrid y me recibe Cristiano Fui la artista de Obama este año Y eso que en verdad no soy ni americano El makeback pa'l avión Se siente cabrón Cobra pa' mi ya diversión Puche el pantalón Y si quiere un auspicio Hableme de un millón Dinero como un talibán Yo no sé qué banco es el que usted deba Quieren comprar pero no le da Si no tienes todo Gucci no eres Gucci Gang Tantas modelos que ya paro con una revista Tú dándole like Y yo que estaba bloqueando la del Insta Solamente ser realista Tú no eres Gucci Gang aunque de Gucci te he visto Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang La corta la guardo en el MC Te la pongo en la cara como Scarface Yo nunca le bajo por ustedes no hay break Y con él la cata se morfey Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang La corta la guardo en el MC Te la pongo en la cara como Scarface Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Yo nunca le bajo por ustedes no hay break Y con él la cata se morfey Pues se viste Gucci está en la banda y hay un par de locos que hay que darle una parranda Ya los dejo, dicen que ellos mandan pero me ven de frente y se me ablandan Porque tú puedes frontear lo que tú quieras Hasta los panas míos visten Gucci allá dentro de la nevera Vente pa' los dos por la escalera Tú le preguntaste y te dijeron, a sonar en la disquera Gucci Gang Los míos pa'lante nunca se van, 250 Rachel, 1000 de la cubana en diamant Que me vieron la baby y se mojan, yo le canto bonito y sé que darle se lejan Tú lo sabes qué, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang La corta la guardo en el MC, que la pongo en la cara como Scarface Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Y yo nunca le bajo por ustedes no hay break, y con la cata se morfee Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang La corta la guardo en el MC, que la pongo en la cara como Scarface Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Y yo nunca le bajo por ustedes no hay break, y con la cata se morfee Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Gracias por ver el video.